Bienvenidos a esta nueva entrega de Jueves de Wordpress Hoy el tema que nos convoca es diseñar un tema de Wordpress Este es mi primer video tutorial, tanto para pixelarme como en general Por lo cual, si me trabo un poco, si cometo algún error, las disculpas del caso Bueno, vayamos a diseñar el tema La herramienta que vamos a usar principalmente es Autoshop Abrimos un canvas de 1024x800 pixels Yo aquí tengo algunas líneas guías ya pre-asignadas Para que sea más fácil ahora la creación de este tema En primer lugar vamos a utilizar esta imagen de fondo de un stock gratuito de imágenes Aquí tienen la URL y el autor es Speculator Vamos a copiar esta imagen que tiene un gran tamaño Que vamos a utilizarla de fondo del tema Vamos a traerla un poco La voy a checar Un porcentaje Y acentrarla un poco para que se vea un poco más el dibujo Bien, esto lo tenemos aquí Bueno, ahora por encima de esto vamos a dibujar dos rectángulos con bordes redondeados Que van a oficiar de contenido El de este lado Vamos a... De estilo va a tener una sombra de 12px y 60% de opacidad Y toda esta capa va a tener un 60% de opacidad De modo que va a permitir ver el fondo a través Bueno, lo mismo vamos a hacer para el área de la barra lateral Ahí ya me pego los estilos, pero como ven acá Simplemente es una sombra de 12px y 60% de opacidad Bien Ahora vamos a proceder a incluir el logo Que yo ya lo tengo aquí Pero que vamos a ver los estilos que conlleva Bueno, ahí tenemos el logo Y sus estilos son los siguientes Usa un drop shadow O sea, una sombra a 2px de distancia y de 10px de tamaño Con una opacidad también de 60 Y un borde de 3px en color blanco plano Debajo del logo vamos a incluir una pequeña línea de... Una especie de lema Digamos lo que en Wordpress vendría a ser el sub... Subtitulo Del blog que estoy hablando Vamos a ponerle verdana Y un color apenas más claro Bien Ahora vamos a incluir un menú superior aquí arriba Donde podremos listar las páginas Para ello vamos a utilizar un rectángulo de bordes redondeados Pero le vamos a poner un radio de 15 De forma que se cierren más los bordes Más o menos vamos a precisar algo De este tamaño Aproximadamente Un poquito más Y vamos a darle Lo mismo... Una opacidad de 60 y un drop shadow Al igual que tienen Los de aquí debajo Vamos a ponerlo Para alinearlo Y ahora adentro Vamos a incluir los links Un link a portada Un link a... Acerca de... Otro mapa del sitio Y por último Contacto En este caso Nos quedó Un poquito chico Así que Este rectángulo Vamos a eliminarlo Y crear otro Perfecto Ya nos crea los estilos automáticamente Y ahí tenemos Nuestro menú superior Voy a organizar un poco Las layers Para no perdernos Vamos a poner aquí Menú Y ya están Dos capas adentro Vamos a hacer otra Que sea Titular Le va a ir el logo Y el... Subtítulo, digamos Y... Vamos a hacer otra Que sea Contenido Donde irá la columna de fondo del contenido Y... Sideward Para la barra lateral Esto nos queda de fondo A veces es útil ordenarnos un poco así Para no... Para no perdernos luego Voy a quitarle las barras Las líneas... Perdón, las líneas guía Y así es lo que tenemos hasta ahora Bien, guardamos Y vamos a seguir incluyendo Vamos a comenzar con la parte del contenido Vamos a crear un rectángulo Vamos a crear un rectángulo Del tamaño, del ancho total del bloque de contenido Vamos a quitarle los estilos que pueda tener Y vamos a darle de color de fondo F0, F0, F0 Dentro de ese rectángulo Dentro de ese rectángulo vamos a escribir el... Tijulo de un contenido Esto es totalmente PRO Vamos a darle... Fuente Georgia Unos... Veinte píxeles Un color... De tres, 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 tres Vamos a quitarle la negrita para que no quede tan pesado Y yo creo que podría quedar así Ahí lo ubicamos, centrado Dentro del bloquecito que acabamos de crear Y tenemos el título de nuestro contenido Bien, ahora vamos a utilizar unos iconos de FAMFAMFAM Que van a ser los... Los iconos que son libres Se pueden descargar desde FAMFAMFAM.COM Y vamos a utilizar estos seis iconos para el... Para el diseño de este... Este template Vamos a utilizar primero... Este... Este del calendario Con el cual vamos a incluir La fecha del contenido Que va a ser lo primero que va a salir debajo del título A su lado vamos a utilizar Verdana Tamaño 11 Sin estilos Y en el mismo valor que el título Para poner... La fecha del contenido Por ejemplo La fecha de hoy Lo alineamos al lado Luego vamos a utilizar... El disque Que va a simbolizar en la categoría en que se guarda... Cada contenido Vamos a usar eso para alinear Son muy útiles las alinearías Por ejemplo categoría... General Y la del otro Y por último... Utilicaremos la etiquetita para simbolizar... Justamente etiquetas o tags... Que tendrá este contenido Y al lado... Y al lado... Tenemos... Las etiquetas... Que llevará... Este contenido Bien... De esta forma tenemos aquí debajo... Los metadatos de este contenido si se quiere... Lo único que nos está faltando... Son... Los comentarios Los vamos a inscribir en esta zona de acá... Para ello vamos a utilizar el... El icono... Del globito... Bastante ya... Asociado con la idea de... De comentarios... Los pondremos ahí... Y al lado... Tres comentarios... Obviamente ese texto cambiará en base de la cantidad de comentarios... O si no hay ninguno... Dirán ningún comentario... O... Deseas comentar... O el texto que... Que nosotros definamos... Bien... Perfecto... Ahora debemos inscribir... El área de texto del contenido... Va a ser un mini párrafo... Vamos a darle este tamaño aproximado... Y vamos a... Para rellenarlo... Para buscar texto de relleno... Vamos a entrar a... Lipsum.com... Que es el famoso generador de... Del texto en griego... Lore, Mimsum... Que todos estamos acostumbrados a ver... En... En... Textos de prueba... Vamos a generar un párrafo... Generar... Y aquí nos da... Este texto... Que copiaremos... Voy a copiar una parte nomás... Nos volvemos... Y lo pruebo por aquí... Perfecto... Vamos a... Alinearlo justificado... Perdón... Perdón... La rana... Y vamos a mover un punto de placer izquierdo... Para que quede centrado en relación al título... Este va a ser el área... Escrita del contenido, digamos... Por último... Lo que nos falta en este contenido... Es... Un link... A... Leer más... En caso de que lo hubiera... Le vamos a poner... A la derecha... Y vamos a utilizar... El iconito de la... De la derecha... De este mismo set de iconos gratuitos... Que como ya les dije... Pueden descargarse desde... Pan 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 Pan. Punto com... De la más... Queda por ahí... Y vamos a... A adelantar un poquito... El tamaño de letra del contenido... Para que no nos quede tan pequeño... Una cosa importante... Como vieron, el contenido quedó como un poco apretado. Es bastante importante el tema del interlineado en la presentación de blogs, sitio words, etc. Por lo que a este texto vamos a darle un interlineado. Que si ahora es de 16 puntos debe ser ahora. Vamos a agrandárselo hasta 20. Si nos parece un poco mucho, podemos dejarlo en 18. Que obviamente resulta mucho más legible. Vamos a bajarle a dar más. Y bueno, por aquí tenemos pronto lo que sería un contenido. Vamos a duplicar todas estas capas. Voy a quitar esta para afuera. Entonces, toda esta carpeta de contenido la duplicamos. Y la traemos para acá abajo, lo que sería el segundo contenido. En este caso vamos a hacer un contenido con una foto. Para ver otra opción. La fecha puede ser otra. La categoría será fotos. Las etiquetas no van a variar en este ejemplo. Bueno, quitamos lo que es el texto. Vamos a conservar una línea nomás. Que será lo que va a ser el pie de foto. Vamos a bajarlo. Vamos a quitar el leer más. Suponiendo que no hay más que una foto en este contenido. Y a modo de ejemplo, vamos a utilizar una foto de esta página también. El autor de esta foto es Maja Foto. Vamos a abrirla que está bastante grande. En una muy buena calidad. Una hermosa foto. Que vamos a utilizar para este ejemplo. La voy a achicar. Y la vamos a pegar por aquí. Vamos a achicar un poco más. Que nos quede por ahí. Que nos tape esta línea de texto. Y a las fotos vamos a ponerles un estilo. Que luego definiremos. Realmente cuando diseñemos en HTML y CSS. Un estilo para todas las fotos. Vamos a ponerle un borde de 3 píxeles en blanco. Y una sombra con cero en distancia. Un tamaño de 12 píxeles en 75% de opacidad. Vamos a bajar un poquito más esto. Y aquí tenemos un contenido. Con una foto y una línea de texto debajo. Obviamente esto será editable luego desde el panel de WordPress. Bien. De esta forma tenemos pronto lo que es nuestra área de contenido. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es la barra lateral. Bien. Para el cypher vamos a tomar esta capa. El texto, perdón. Y luego un contenido. Lo vamos a duplicar. Y llevar para el lateral. Asimismo vamos a mover la capa para el grupo cypher. Por un simple tema de orden. Esta será la zona de búsqueda. La búsqueda será el primer ítem de nuestra cypher. Vamos a crear un cuadro de búsqueda. Y vamos a ponerle un borde de un píxel. Un color más bien clarito. Pero que sea visible. Ahí es demasiado claro. Vamos a aparecer un poco este gris. Por ejemplo. Ahí. Es un gris delicado. Pero asimismo es visible. Bueno. Ahora vamos a tomar estos íconos. El último que nos falta por usar. Que es la lupa. Que será el botón. Que inicie la búsqueda. Bien. Ahora. En el lateral. Duplicamos la capa búsqueda. Y creamos. Un área. De patrocinadores. Aquí vamos a pegar. Este banner. Que ya tengo preparado. A modo de ejemplo. Luego cada uno. Será libre de tener. El patrocinador que descede. Obviamente. Esto será editable. Luego del archivo. Sidebar.php. En nuestro tema de WordPress. Nuevamente. Ahora duplicamos. La capa. Patrocinadores. Para generar el próximo título. Que en este caso. Será. Categorías. El. Típico listado. De categorías. De WordPress. Ya les he preparado aquí. Un pequeño iconito. Para. Vignetar. Digamos. Cada categoría. Y al lado. Crearemos. Un nombre de categorías. Vamos a poner un par de ejemplos. Luego esto. Se generará automáticamente. En base a las categorías. Que ya tengamos. Por supuesto. Acá. Esto. Va. Aquí. Cuplicar. No. ¿Dónde me quedó? El iconito de este. Este. De 18. Este. Duplicar. Aquí tenemos una segunda categoría. Que será. Por ejemplo. Fotos. Y en tercer lugar. Y en tercer lugar. Vamos a agregar. Una categoría. Varios. Como digo. Esto luego. Será. Generado automáticamente. Ahora. Duplicamos el título. Categorías. Y. Nos faltaría un apartado. De enlaces. Aquí. Vamos a hacer. Algo muy similar. A lo que hicimos. Con categorías. Bien simple. Muy minimal. Enlaces. Por ejemplo. A. Wordpress.com Otro enlace. Por ejemplo. Pixelar. Punto. Esto también será editable. Desde el panel de Wordpress. Por último. Una cosa que considera interesante incluir. Es. Un apartado. Donde podemos incluir. Un link. A nuestro RSS. RSS. Para esto vamos a utilizar. Unas autoformas. Gratuitas. Generadas por. Anidam Design. Que yo ya las descargué. Y las tengo. Instaladas en mi Photoshop. Para ello vamos a ir a autoformas. En forma variable. Y vamos a utilizar. Esta misma. Generamos una autoforma. Vamos a darle. Un color. Naranja. El clásico color. Que ya nos tiene acostumbrado. El PIDRSS. Vamos a darle. Un stroke. O un borde. De cuatro píxeles. En blanco. Y vamos a darle. Una sombra. Con dos píxeles de distancia. Y ocho. Ocho píxeles de tamaño. Vamos a poner un poquito más. Para que se note un poco mejor. Diez píxeles de tamaño. Y vamos a ponerle. Un gradiente. Para que sea más. Interesante el color. Aquí podemos ponerle. El naranja. Que ya teníamos. Y un naranja un poquito más. Más oscuro. Y este. Quizá un poquito más amarillento. Algo así. Perfecto. Y ahora ya que tenemos esta. Ocurrente formita. Vamos a ponerle un título más. Divertido. Quizá. Soñando con RSS. Y que debajo aparezca. Esta formita. Con el link para. Hacia nuestro RSS. Bien. Más o menos. Esto es el total del. Del tema. Podría tener un. Un pie de página. Eso es opcional. A mí se me había ocurrido. Que una buena idea. Podría ser que. El pie de página. Estuviera al final. Del sidebar. Pero bueno. Eso es un detalle menor. Aquí tenemos nuestro diseño. Y este será el diseño. Que el próximo jueves. Estaremos. Maquetando en. XHTML. Y CSS. Tal como lo. Lo tenemos aquí. Planeado. Y luego. Lo integraremos en un Wordpress. Espero que te haya resultado. Interesante. El video tutorial de hoy. Y recuerda. Que siempre puedes seguirnos. En Twitter. Vía RSS. O por email. Gracias. Gracias.